Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Yo desde luego muy contenta de poder estar un día más junto a todos vosotros Antes de nada me quiero presentar, por si todavía no me conoces Mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribas al canal en el botoncito que pone suscribirse, este de aquí abajo Bueno, vamos a comenzar si queréis con el vídeo que os tengo preparado para hoy porque sé que muchos de vosotros lo estáis esperando Ya sabéis que os dije que iba a intentar este viernes tener el vídeo del jardín y así ha sido, hoy es viernes y vais a poder verlo Para todas aquellas personas que me seguís desde hace tiempo sabéis que cada año más o menos desde que estamos en esta casa intento haceros este tipo de vídeo porque sé que os gusta y luego a la misma vez os sirve para poder coger ideas pues para vuestro jardín, patio, terraza, balcón, lo que cada uno tenga porque a veces simplemente teniendo un espacio pequeñito al aire libre le podemos dar pues diferentes usos y luego pues decorarlo de una forma chula para sentirnos a gusto, sobre todo ahora que ya llega el buen tiempo Entonces en este vídeo vais a poder ver lo que nosotros hemos hecho os tengo que decir que hemos tardado bastante tiempo en poder hacer todas las cosas aunque el cambio tampoco ha sido demasiado grande pero sí que es verdad que hemos intentado pues cambiarlo un poquito hemos arreglado cosas que a lo mejor estaban mal y le hacía falta renovarlas pero sí que os quiero decir también que casi todos los muebles y eso son los mismos que tenía el año pasado porque tampoco es necesario cambiarlo todo muchas veces cambiando las cosas de sitio o poniendo unos cojines bonitos o simplemente pues como os he comentado lo que teníamos en un sitio lo colocamos en otro podemos conseguir que visualmente parezca que las cosas son nuevas y luego a la misma vez pues que nos dé la sensación de que hemos transformado el patio o la terraza con poquito dinero bueno entonces si queréis vamos a dar paso al vídeo para que veáis lo que hemos hecho nosotros y sobre todo espero que os guste y podéis pasar un ratito entretenido ahora ya me despido de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo hasta la próxima, adiós bueno pues nada, vamos a empezar con la reforma y lo primero que os quiero enseñar son estas piedras que estáis viendo en el suelo que las vamos a quitar porque os tengo que decir que ya estaban aquí cuando venimos a la casa están en esta parte del suelo y en un trocito de fachada de la casa también y realmente pues tampoco es que estén en muy buen estado y tampoco combinan demasiado con el suelo que yo ya tengo entonces llevaba mucho tiempo queriéndolas quitar y ahora ya ha llegado el momento de empezar con la obra para quitar estas piedras bueno pues nada, mirad, ya tenemos por aquí a mi marido quitando las primeras piedras del camino según me ha dicho parece que salen bastante rápido aquí lo que queremos hacer es una vez hayamos quitado todas estas piedras queremos alisarlo con hormigón porque después queremos hacer el camino en el césped artificial que creo que tiene que quedar muy bonito en esta casita que estáis viendo ahora más bien es un paellero antes lo teníamos como paellero cuando venimos también habían colocado estas piedras en la fachada hasta mitad pero como podéis observar pues se ven bastante ya feas porque tienen mucho tiempo y en un principio pensamos en dejarlas porque luego viene muy bien para la humedad y todo eso pero bueno, mi marido ya dijo que como se había puesto a quitar el suelo pues prefería hacerlo ahora que no tenerse que meter en obras a lo mejor el año que viene entonces hemos decidido también quitar estas piedras de aquí para que luego la fachada se quede lisa pues nada, mirad, ya parece que la casa, más que nada el jardín va cogiendo color aquí como podéis observar ya tenemos medio camino hormigonado realmente pues al hacerlo mi marido solo le ha costado un tiempo pero bueno, poquito a poco ha logrado ir haciendo lo que él quería porque ya sabéis que nosotros normalmente no lo hacemos todos nosotros y no es que seamos profesionales, ya os digo yo que para nada pero bueno, poquito a poco parece que vamos aprendiendo y así nos ahorramos también bastante dinero pues nada, una vez terminado nuestro camino ahora nos hemos venido a las paredes de aquí fuera las paredes del jardín y hemos decidido poner estos azulejos que nos han gustado mucho más que nada porque con el invierno, las lluvias, el frío y el aire este trocito de pared normalmente siempre se humedece mucho la pared se ve bastante fea aunque la pintemos entonces ya una vez nos metemos en obras pues vamos a arreglar también estas paredes para que quede más aseado y más bonito pues nada, yo mientras tanto lo que voy a hacer va a ser trasplantar unas yucas que tengo las vamos a poner en estos maceteros tan chulos os tengo que decir que si os gustan los compré en Jiffy y creo que me costaron 10 euros cada uno compré tres unidades para poderlos poner todos iguales en esta parte del jardín mira, otra de las cosas nuevas que hemos hecho este año aquí en el jardín ha sido hacer esta jardinera de obra bastante grande porque vamos a plantar algo que sepamos seguro que no se nos va a morir porque aquí ya os digo yo que nos da el sol directo durante muchas horas y tampoco podemos plantar cualquier cosa que nos guste pues nada, ahora ha llegado el momento de empezar a sanear esta pared es la pared exterior que os he comentado antes es bastante larga y también os tengo que decir que hará más o menos unos tres años que la pintamos en este color gris y hemos decidido cambiarle ya el color y para ello, de todas formas lo íbamos a tener que hacer igual ha llegado el momento de empezar a sanearla y aquí me tenéis a mí con la rasqueta quitando toda la pintura que está suelta que ya os aseguro que es mucha si os dais cuenta la parte de abajo así es como la teníamos porque ya se había caído mucho la pared y lo que estamos haciendo es poner el azulejo que os he enseñado antes para que quede más bonito y sobre todo ya no solamente para eso sino para que las paredes pues estén mejor y no estemos cada dos por tres con que se nos quede la pintura y tengamos que hacer este trabajo bueno como os podéis observar nosotros hemos rascado la pared porque se nos estaba cayendo por la humedad entonces antes de pintarla nos recomendaron que pusiéramos este producto que es un fondo fijador al agua que lo que tenemos que hacer es poner tres partes de agua por una de producto entonces es muy recomendable que si a vosotros por ejemplo también os pasa eso en alguna pared de exterior o de interior que primero pongáis este producto porque os vais a asegurar de que os va a durar mucho más tiempo la pintura pues nada ya me tenéis por aquí poniendo el producto este que os acabo de enseñar en las paredes os tengo que decir que al final le pusimos a todo el muro y al día siguiente fue cuando ya comenzamos a pintar con el color que habíamos escogido por fin ha llegado el momento de comenzar a pintar las paredes estas de los muros como podéis ver nosotros lo teníamos en un color gris que creo que quedaba muy bonito ya veis que hubiera combinado muy bien con los azulejos que hemos puesto ahora pero realmente nosotros queríamos ganar más luminosidad en el jardín y ya os aseguro que el cambio ha sido para mejor sí que es verdad que el blanco se ensucia más pero también aporta muchísima más luz que es lo que nosotros queríamos conseguir bueno pues una vez he terminado de pintar las paredes de color blanco que os tengo que decir que me ha quedado súper bonito y muy luminoso de todas formas luego lo vais a poder ver ahora lo que voy a hacer va a ser pintar estos sillones de palettes que el año pasado me los repasé y en un par de años pues han perdido bastante el color más que nada pues porque están fuera aunque guarde los cojines y eso lo que es la madera pues sufre un poquito más es donde le voy a dar unas pasadas con pintura de esta que he comprado el héroe Merlin especial para madera que es la que suelo utilizar yo en casa y mirar ahora volvemos al principio y ya os enseño el camino por la ayuda del héroe terminado todo hormigonado y ahora lo que queremos hacer es colocar aquí césped artificial porque si os acordáis al principio os he enseñado este camino y tenía un trocito de césped artificial que ya no nos sirve porque estaba bastante viejecito y en el otro lado teníamos las piedras que ya estaban en la casa cuando venimos así al colocar en todo este trozo césped vamos a conseguir que parezca un poquito más amplio y encima creo que va a quedar mucho mejor de lo que estaba por fin ya estamos aquí colocando el césped os tengo que decir que nos creíamos que va a ser un poquito más difícil de lo que ha sido pero sí que es verdad que hay zonas pues que se complican porque nosotros tampoco es que sepamos poner el césped simplemente lo que hemos hecho ha sido preguntar cómo debíamos de ponerlo y qué materiales teníamos que utilizar en un principio nos pareció muy fácil hasta que llegamos a este trocito y tuvimos que ir haciendo cortes sin que luego se notaran pues bueno ya que estábamos decidimos también arreglar la zona está donde tenemos piedras decorativas realmente lo que hemos hecho ha sido mezclar dos colores porque realmente si las cogemos todas blancas quedan muy bonitas pero ya os digo yo que simplemente de la lluvia y de la tierra que va cayendo se suelen oscurecer enseguida entonces hemos decidido juntarlas y hemos puesto blancas y coloras y tierra para que quede un poquito diferente y así se disimule un poquito más la sucedad que va a cayendo pues a lo largo del otoño-invierno hoy que esté nublado aprovechamos para poner esta tela que normalmente ponemos todos los años en la parte de arriba de esta pérgola que así lo que conseguimos es tener un poquito más de sombra sobre todo por la tarde en esta parte de la casa y también que no nos entre tanto sol a lo largo del día en el salón entonces si os interesa o tenéis alguna pérgola así y no sabéis qué poner este tipo de planta en la que creo que es una malla de pulsación pero bastante gordita viene muy bien para protegernos del sol os lo digo más que nada por si no os queréis gastar mucho dinero esto va bastante bien y ya os digo que cumple muy bien su función pues nada ya estamos por aquí de nuevo y ahora vamos a pasar a la parte de la jardinera que os había enseñado antes al final nos han recomendado que pusiéramos estas plantas son arbustos también se llaman laurel rosa os lo digo por si no lo conocíais aunque me imagino que sí porque este tipo de planta la tienen prácticamente en muchísimos sitios como pueden ser parques autovías y demás sitios para poder separar una carretera de la otra nos han dicho que son muy resistentes al sol y ahora las vamos a plantar aquí a ver qué tal pues ahora lo siguiente va a ser colocar estas luces solares en esta pared donde está mi marido porque os tengo que decir que aquí de momento no habíamos puesto nada a mí este tipo de luz me gusta mucho porque funciona con sensor de movimiento y luego lo mejor de todo es que se recargan con el sol entonces no necesitamos tener ningún enchufe a mano y este sería el resultado final de las luces una vez colocadas en la pared y para que veáis cómo funcionan aquí os dejo este trocito de lío ahora también vamos a colocar esta guirnada de luces que la compramos en aliexpress y nos gustó mucho porque tiene ocho modos diferentes de luz para poder elegir es bastante larga porque creo que tiene seis metros entonces nos va a llegar de sobra de pared a pared ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros y vamos a comenzar con el tour de mi jardín mirar aquí lo primero que tendríamos sería pues un caminito que nos va a llevar a la puerta de casa y aquí a mano derecha tenemos esta jardinera con estas plantas tan chulas que os tengo que decir que las tenemos aproximadamente un par de años ahora se ven bastante bien pero sí que es verdad que cuando hace mucho mucho calor pues se hacen un poquito más feitas pero luego están bien aquí tenemos nuestras piedras decorativas que las tenemos en varios sitios de la casa porque creo que quedan muy chulas y vamos a hacer un giro para que veáis qué más cositas tenemos por aquí mirar allí tenemos ese conjunto formado por tres piezas serían los dos sillones y una mesita que lo compramos en amazon ahora lo veréis pues un poquito más de cerca hace aproximadamente pues dos años me parece más o menos por ahí está y os tengo que decir que me costó bastante económico porque estaba bastante bien el precio cuando nosotros lo compramos y me gusta mucho como queda aquí sobre todo a la entrada de casa porque a estas horas aquí ya no pega el sol entonces por la tarde pues para meditar tomar algo se está súper bien luego vamos a seguir por aquí para que veáis lo que hay bueno mirar aquí tengo este ficus que el año pasado os lo enseñé seguro que alguno de vosotros se acuerda lo teníamos plantado en el suelo y me dijisteis que no era recomendable tenerlo pues en el sitio donde lo habíamos puesto porque sí que es verdad que luego este árbol pues crece bastante y las raíces pueden llegar a romper los muros entonces como muchos de vosotros no lo dijisteis yo lo agradezco muchísimo enseguida lo quitamos del suelo y lo pasamos a una maceta vamos a dar un poquito la vuelta para que veáis qué más tenemos mirar en aquella parte de allí tenemos un limonero y luego también tenemos una yuca este limonero cuando vinimos a casa ya estaba nosotros lo hemos ido arreglando un poquito ahora parece que se va haciendo más grande y la verdad es que me gusta mucho cómo queda y un limonero en casa pues siempre viene bien luego también tenemos esta yuca de aquí que os tengo que decir que me la regaló mi hermana así grandecita ya pues a un par de años y luego me han salido por los dos hijitos que tiene abajo que creo que una vez salgan grandes va a quedar muy bonita en esta parte de aquí tenemos cipreses no hagáis mucho caso porque aún no los hemos cortado este año tenemos que arreglarlos pero bueno para que os hagáis una idea así es como nos quedaría esta zona de aquí con las piedras decorativas que creo que queda súper chulo y luego a la misma vez pues tampoco necesita ningún mantenimiento este trocito solamente regar las plantas y ya estaría listo bueno pues ahora si damos la vuelta vamos a dar la vuelta así un poquito para que veáis qué más tenemos aquí tendríamos esta parte con este césped artificial y luego tengo unas yucas que planté aproximadamente ahora pues dos o tres años así es como las tengo ya de grandes y os tengo que decir que me gusta muchísimo como queda bueno ahora si seguimos por aquí mirar tendríamos aquí en la parte de aquí arriba esta pérgola de obra que ya venía con la casa y normalmente es donde solemos hacer por las comidas en verano porque es donde mejor se está y donde menos calor hace bueno pues ahora os quiero enseñar una cosa que el año pasado no visteis sí que os lo comenté que no lo íbamos a hacer pero todavía no lo teníamos y es este pedazo de paellero que no sé qué os parecerá a mí me parece súper chulo. El año pasado de esto no teníamos nada porque lo teníamos en un cuartito era un paellero que estaba dentro de una casita pero nosotros teníamos muchas ganas de tener uno fuera, más que nada pues para no pasar tanto calor y que no se llenara todo de humo porque realmente pues es mucho mejor así el aire libre y también queríamos tener agua más que nada pues para luego poder fregar los cacharros una vez hacemos las barbacoas o las paellas y ahora si seguimos por aquí vais a ver que toda esta parte de aquí la hemos puesto con césped artificial, realmente ha quedado súper bonito porque luego los azulejos estos también son nuevos, ya sabéis que hemos estado posicionando muchísimas horas aquí entonces al poner los azulejos con el césped creo que queda muy chulo y este césped si seguimos todo recto nos va a llevar hasta la parte de atrás en la cual vais a ver ahora que hemos hecho un camino muy chulo también y ha quedado súper bonito y también muy decorativo Pues nada, ha llegado el momento de decorar esta parte de aquí de mi jardín y la alfombra que estáis viendo la compré entendí el año pasado y deciros que el diseño que tiene me gusta mucho es una alfombra diseñada para exteriores y la vamos a poner aquí debajo de los siguientes estos de pared ¡Suscríbete! 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 Pues una vez ya tenemos el jardín decorado hemos puesto las sillas, la mesa y el resto de cositas que queríamos poner ha llegado el momento de colocar la piscina la piscina que nosotros tenemos es esta de la marca Bestway os lo digo por si os pudiera interesar y aquí vais a ver las medidas más que nada para que sepáis lo que midió la nuestra y si os gusta pues que podáis comprarla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!